Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo vídeo y hoy os traigo el decimoctavo episodio de Requeando Permadecen Minecraft Bedrock y hoy lo que vamos a hacer es la reliquia del fin, objeto que cuando lo craftemos nos va a permitir desbloquear los slots del inventario que teníamos bloqueado anteriormente y además es que en el episodio de hoy vamos a corregir algunos bugs que tenía el sistema de bloquear ítems. ¿Sabéis eso que al mover la hotbar se cambiaba el objeto? Si habéis visto mi vídeo lo entenderéis, si no pues no hace absolutamente falta que lo veáis ya porque este va a ser la solución definitiva. Así que chicos, sin más, suscribiros si no lo estáis si sois nuevos en este vídeo y no habéis visto ningún vídeo anterior, en la descripción tendréis la lista de reproducción con los demás vídeos, así que sin más, ¡vamos con el tutorial! Primero que nada os voy a enseñar lo que va a ser la reliquia del fin y es que va a ser uno de estos pergaminos, ¿vale chicos? Ya que no podemos customizar ítems, yo he cogido un pergamino que es el de carga de creeper, ya que en un mundo como este pues la gente normalmente no se va a fijar en hacer este objeto para hacerse un banner, ¿vale chicos? Así que he decidido utilizar este ítem y ya que tenemos seis totalmente diferentes y además es que vosotros si ya os queréis meter más en cambiar las texturas podéis cambiar la textura y hacerla como la de la reliquia, ¿vale? Pero la base del ítem yo la voy a hacer con este, podéis hacerlo con el que queráis, menos con el barrier y cualquier ítem que tengamos ya bloqueado por otro sistema. Así que para recibir este objeto vamos a escribir el comando give to nickname banner-pattern1 o vamos a buscar en el inventario pattern. Y aquí lo tendremos, vamos a coger el primero, he cogido yo y nos vamos a venir al yunque y lo vamos a renombrar. Ya sabéis que para poner estas letras necesitamos un código, que por lo menos en mi teclado pues no existe este símbolo, así que en la descripción para los que os pase lo mismo, os voy a dejar el link para que podáis copiar de una página web estos códigos acordaros de que es el 6. Vale chicos, pues vamos a pasar a la corrección del bug, ¿vale? Y es que he conseguido eliminarlo más o menos, ¿vale? Os doy otra vez el trabajo de dejarme en los comentarios si a vosotros os sigue pasándolo de la hotbar, porque a mí no. Y lo que he hecho para cambiar esto ha sido el comando anteriormente tenía esta sintaxis. Fijaros lo que hay dentro de estos corchetes, ¿vale chicos? Y lo que he hecho ha sido cambiarlo por esta sintaxis. En vez de type player, he puesto type igual player coma name igual a tu nickname, ¿vale? A esto lo que va a hacer es que el sistema trabaje individualmente. Y sí, vais a tener que copiarlo tantas veces como jugadores haya en vuestro mundo. Pero es muy importante que lo hagáis porque si no la reliquia pues no va a funcionar para absolutamente nada. Yo lo siento, pero esto es la única manera de que podáis hacerlo correctamente, ¿vale? Entonces yo en el anterior vídeo de cómo bloquear es los del inventario. Yo solo tenía puestos estos dos, pero he añadido otros tres, ya que en permadez originalmente bloquearon cinco slots del inventario. Entonces voy a cambiar los comandos que me faltan y sigo explicando. Vale chicos, ya lo tengo todo correctamente y os voy a enseñar una cosa, porque tenemos que tener en cuenta que si este es el cero, nosotros si queremos bloquear cinco espacios en el inventario, vamos a tener que escribir hasta el cuatro, ya que el cero también se cuenta como un valor. Como veis, aquí en el inventario 0, 1, 2, 3, 4, 5, ¿vale? Una vez que tengáis esto hecho, esto lo podéis hacer de cualquier manera. Yo lo he hecho así un poco torcido porque si no se me metía con este mecanismo y se me liaba, pero vosotros lo podéis hacer de la manera que queráis. Mientras sea un bucle de redstone completamente, esto sirve. Para enseñaros la corrección del siguiente bug, voy a tirar la reliquia delfín en el suelo y como veis, pues se activa otra vez el mecanismo. Ahora os enseñaré para hacerlo. Y lo que he hecho es que sea imposible coger el barrier del inventario, chicos. Esto es un problema que muchos dijisteis en el vídeo anterior y ahora es completamente imposible de recogerlo. Para esto lo que he hecho es borrar simplemente los barriers del inventario cuando aparecen y para ello lo que vamos a hacer es poner un bloque de comandos en modo repetición incondicional y necesita redstone y vamos a poner en la siguiente sintaxis de comandos clear arroba e abrimos corchete type igual player coma name igual tu nickname cerramos corchete barrier 1 1. Esto lo que va a hacer es que cada vez que aparezca un barrier en el inventario lo borre y es imposible completamente darle clic para cogerlo. Veis ahí acertado, es imposible. Ahora sí que sí, vamos a pasar con el sistema de la reliquia del fin. Para ello, chicos, lo primero que vamos a hacer es colocar otro bloque de comandos en el suelo y vamos a dejarlo en modo repetición incondicional y siempre activo. Aquí lo que vamos a hacer va a ser detectar que tenemos el pattern en el inventario. Con este vamos a hacer la siguiente sintaxis de comandos que es clear arroba e abrimos corchete type igual player coma name igual a tu nickname cerramos corchete banner guión bajo pattern 0 0. Una vez hecho esto vamos a hacer el mismo mecanismo que tenemos ahí delante y más allá donde hicimos lo de la cabeza cuando morías que va a ser un sí sí o si no. Si esto está sucediendo pasará esto de aquí y si no está sucediendo pasará esto de aquí. Esto se hace debido a que esta corriente de redstone pues lo que va a hacer es apagar esta antorcha y cuando no haya corriente se encenderá y funcionará esta. Pero mientras esté encendido funcionará esta parte de aquí. Vamos a poner un bloque de apoyo en el suelo, vamos a poner una antorcha de redstone aquí y vamos a venir por aquí y vamos a poner un repetidor sin tocarlo y vamos a poner otro bloque de comandos. En este bloque de comandos lo vamos a dejar en impulso incondicional y necesita redstone y vamos a copiar la siguiente sintaxis de comandos que es un set block, unas coordenadas y cobblestone. Estas coordenadas corresponden con esta parte de aquí. Esto lo podéis hacer como vosotros queráis pero yo lo he hecho aquí. Es muy importante que sustituyáis redstone y no un repetidor porque el repetidor que ponemos con comandos pues no funciona. Así que vamos a poner un bloque de cobblestone por ejemplo aquí y así se va a quedar el comando. Ahora nos vamos a venir justo enfrente de la antorcha de redstone y vamos a poner otro bloque de comandos. Este sí que específicamente tiene que estar mirando hacia arriba para que funcione el efecto de cadena. Aquí este lo vamos a dejar en impulso incondicional y necesita redstone. De lo demás no vamos a tocar nada y aquí vamos a escribir set block unas coordenadas redstone-wire. Estas coordenadas también coinciden con este bloque de aquí. Una vez puesto vamos a colocar otro bloque de comandos encima y vamos a ponerlo en modo cadena, condicional y siempre activo. De aquí tampoco vamos a tocar nada. Ahora vamos a poner esta sintaxis de comandos que es un set block, unas coordenadas redstone-block. Estas coordenadas es muy importante que las pongáis bien ya que corresponden con el bloque de al lado de la cobblestone, o sea este de aquí. Por último nos vamos a venir a un bloque más hacia arriba. También es importante que lo coloquéis mirando hacia arriba. Lo vamos a poner en modo cadena, condicional y siempre activo. Y aquí vamos a poner 20 chicos, 20 ticks de retraso. Esto lo que va a hacer es que cuando llegue la señal que pase de este bloque hacia el de arriba tarde 20 ticks en ejecutar este comando. Y lo que vamos a hacer simplemente es un set block, unas coordenadas air. Estas coordenadas corresponden con estas de aquí. Entonces voy a enseñaros cómo funciona visualmente. Yo tiro la reliquia, se pone el bloque de redstone, se quita y está el tiempo justo para darle señal a todo el bucle y que la señal de redstone pues continúe por todas partes. Y esto que va a hacer. Mientras yo no tenga la reliquia en el inventario, pues esto no funcione. Pero en el momento que la coja, como veis separa el mecanismo y ya podemos utilizar estos slots normalmente. Y es muy importante que sepáis que aunque yo mueva esto y lo ponga en todas partes, aunque lo tenga en la mano, pues va a contar como que está en el inventario. Seguirá funcionando chicos. Chicos espero que os haya gustado el vídeo de hoy, que os haya servido para vuestro mundo. Ya sabéis que esto lo podéis hacer en cualquier mundo, aunque no sea recreando. Permadecía que no depende de ningún otro sistema de comandos. Es esta parte de aquí solo. Y chicos, suscribiros si sois nuevos, dad me gusta al vídeo, comentad que os ha parecido, comentad sugerencias para siguientes vídeos. ¿Qué hace señor? ¿Por qué me apunta? Y bueno, sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!